El pasado fin de semana, la ex participante de Gran Hermano Camila Latancio celebró su cumpleaños en compañía de su hermana gemela y algunos de sus ex compañeros del reality show. Entre los invitados estuvo Agustín Guardis, quien se mostró muy cariñoso con las gemelas, lo que desató rumores de un posible romance. Cabe destacar que durante su paso por Gran Hermano, a Camila se la vinculó sentimentalmente con Alfa, debido a la forma en que se acercaban entre sí. A pesar de que ella afirmaba estar enamorada de Marcos Ginoukyou, él no mostraba ningún interés en ella, lo que dejaba entrever que su relación no iba más allá de la amistad. Por otro lado, Agustín no tuvo ningún acercamiento romántico con ninguna de las participantes del programa, aunque algunos de sus comentarios, como la referencia a un pendrive, para extorsionar a su ex o un hipotético pedido de consentimiento al aliexpósito, le restaron puntos ante el público. No obstante, fuera de la casa, Agustín ha tenido algunas citas y se ha mostrado abierto al amor. En las fotos del cumpleaños de Camila, se puede ver a Agustín abrazándolas, dándoles besos en las mejillas y riendo junto a ellas. Además, en un video que circuló en las redes sociales, se los ve bailando cuerpo a cuerpo la canción, Vista al mar, de Quevedo, cuya letra dice, En la cama se da guerra. Esta situación hizo que algunos de los invitados al festejo creyeran que podría tratarse de un nuevo romance. Sin embargo, no hay ninguna confirmación de que Agustín y Camila estén en una relación amorosa. Es posible que su comportamiento cariñoso sea simplemente una muestra de afecto entre amigos. Hasta que haya una declaración oficial por parte de alguno de los implicados, todo lo demás son especulaciones y rumores.